Hola, ¿cómo yo? Hola, ¿cómo yo? Bueno, estamos aquí en el Mercado 25 de Mayo, bueno, ofreciendo siempre los jugos, ¿no? Que ahora en este tiempo es muy bueno los cítricos. Bueno, está ahí el pomelo, la naranja, la naranja es de siete sabores, la naranja corriente que está saliendo así de pequeñitas todavía. Y también se mezcla, hay una mezcla que lo hacemos con naranja, con piña, naranja con papaya o con manzana. A gusto del cliente, pero lo de bueno es que son cítricos, ¿no? Y esa es la variedad. Toda fruta, ¿no? Es muy bueno, el jugo de plátano, papaya. La papaya también tiene vitamina A, B, C, también tiene de C algo la papaya. Y es muy buena. La frutilla es desinflamante, que de igual manera también es muy buena. Entonces, toda fruta hay que consumir hoy en día, ¿no? Como dicen, frutas y verduras. Y no hay que obviar aquello, ¿no? En el menú del día. Bueno, tenemos los vitamínicos también. Los vitamínicos que son, que consta con cereales, cita con cereales, leche. Bueno, le voy a decir, en el vitamínico ingresa plátano, papaya, frutilla, huevo, almendra, avena, soya, un poco de malta, miel, zanahoria, leche, toda una mezcla, pero es muy bueno, es nutritivo, es como un tónico, ¿no? Y para esta ocasión está muy bien. Bueno, que se alimenten, ¿no? Como se dice, bastante verdura, bastante fruta, jugos. Ahora, si uno no lo puede hacer jugos en casa, ahí se llevan naranjitas y consumir, ¿no? Bastante naranjas, cítricos. Y el limón, no hay que obviar del limón.